La Feria de las Flores no son solo flores y silletas, es emprendimiento de los campesinos de Santelén. El Consejo de Medellín fue a conocer el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Barbosa. Le preocupa al Consejo los altos índices de accidentalidad y muerte en las vías de Medellín. El control político a la Biblioteca Pública Piloto reclama más recursos para ese tesoro de los antioqueños. Santa Elena, en medio del brillo de las flores y los silleteros, reclama orden y ley en ese territorio para no perder ese patrimonio natural de la ciudad. Bienvenidos, empezamos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el informativo del Consejo de Medellín. Hoy les contaremos las actividades que realizaron los 21 concejales del Distrito de Medellín. Sean todos bienvenidos. Al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, ingresan especies producto del decomiso por parte de la policía y de autoridades ambientales o por la entrega voluntaria, no solamente del Valle de Aburrá, sino de otras regiones del departamento e incluso del país. Los animales son trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre ubicado en el municipio de Barbosa. Allí inician su proceso de recuperación, asistidos por médicos veterinarios, zootecnistas, bacteriólogos y personal idóneo para su manipulación, en donde se evalúan las condiciones físicas y el comportamiento, brindando el tratamiento adecuado para cada especie en particular para su posterior liberación. El espacio de la cuarentena que se construyó cerca de 1.600 metros cuadrados que permitirán convertir al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre y hoy también de rehabilitación del área como el más grande de Latinoamérica. No es un zoológico o una colección viva de animales silvestres. Es un centro de atención no abierto al público, pero sí a la investigación universitaria y académica. Este centro de atención de fauna está hoy atendiendo más de 1.100 especies que están hoy aquí en este centro, que han sido recuperadas, especialmente por el flagelo y el comercio ilegal de la fauna y se invierten unos recursos cercanos a los 4.500 millones de pesos al año para poder tener esas instalaciones y darle el cuidado y la atención debida a nuestra fauna. Los animales son liberados cuando están listos según el criterio de los profesionales cuidadores, es decir, cuando se considera que están sanos y tienen habilidades para buscar su alimento, refugiarse, evadir los depredadores y en general sobrevivir. Esa es una parte pequeña de todo lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que buscamos? Que esos animales nos lleguen a Calvario y a Urrano. Pero lastimosamente el tráfico sigue. Sigue siendo una de las rentas criminales más grandes a nivel mundial. Es muy difícil competir contra eso, pero sabemos que desde la educación, desde la sensibilización se puede lograr. Han ampliado su infraestructura, ya tienen una infraestructura para la atención integral a esta fauna silvestre, tanto recuperada, entregada voluntariamente, o que es víctima de accidentes, de tránsito o maltrato. Tiene unas atenciones adecuadas y atención especializada. Hay grandes retos, pero creo que el reto más grande es llegar a sensibilizar y que la gente entienda que la tenencia de fauna silvestre es ilegal, es antiética y es seguir perpetuando esa cruel explotación de esa renta criminal que tristemente está afectando a todo el mundo en este momento. También pueden ser trasladados a colecciones vivas o a zoológicos cuando no pueden liberarse debido al estado lamentable en que se encuentran. Es una primicia, no se ha inaugurado, no se ha terminado, está en un 95%. El gran centro de atención de fauna silvestre que va a tener Medellín es el más grande en América Latina, el de mayor impacto, porque va a tener toda la tecnología, toda la asistencia técnica y por lo tanto todos los profesionales para tratar los animales. No venda ni trafique la fauna, no maltrate a los animales, no abandone a los animales. Aquí están bien tenidos, pero primero usted no trafique, no maltrate, no abandone. El caso de las zarigüeyas es notorio. De recibir 50 heridas o capturadas al año, ahora son 2.500 al año. Eso denota sensibilidad ciudadana. Es muy importante nosotros venir y conocer de primera mano cómo es el tratamiento que se le da a la fauna silvestre. Lo primero es reconocer en el área metropolitana ese trabajo tan importante que está desarrollando, porque pudimos ver el buen trato que les dan, cómo tiene una sala de neonatos, cómo tiene una sala para atender primeros auxilios de toda esa fauna. Entonces estoy supremamente complacida de conocerlo y saber que lo que está haciendo hoy el área metropolitana es supremamente importante. Sin duda alguna, la visita a estos lugares con sus programas le permite a los concejales tener una idea más clara de cómo se invierten los recursos públicos. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Un debate de control político se realizó en el Consejo de Medellín sobre el manejo de los recursos y servicios de la Biblioteca Pública Piloto. Los concejales citantes pidieron claridad en inversiones y gastos. Veamos. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín fue fundada en 1952 gracias a un convenio celebrado entre la UNESCO de las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia. Es una de las experiencias que se proyectaron como modelo de bibliotecas para las poblaciones de escasos recursos en África, India y América Latina. La biblioteca entonces es un tesoro de la humanidad y Medellín debe preservarla. Yo hice un comparativo de la Pública Piloto con la Luis Ángel Arango de Bogotá. Mientras la Luis Ángel Arango tiene más de 2.500.000 volúmenes, la Pública Piloto solamente llega a 500.000. Entonces uno dice, pero ¿por qué razón? Debemos disputarle a Bogotá ese calificativo de Atenas suramericana para que Medellín se convierta en una Atenas americana. Los concejales hicieron un amplio cuestionario de más de 75 preguntas donde lo financiero y las inversiones estaban en el centro del debate. La biblioteca actualmente tiene un déficit de aproximadamente 2.000 millones de pesos para este año para operar con lo básico de su plan de financiación y de inversión. También hay que decir que este año que está en curso la biblioteca tiene el peor presupuesto en inversión dado por el Distrito de Medellín en los últimos 10 años, el segundo peor en los últimos 10 años. Es decir, en los últimos 10 años ha habido dos cifras muy bajas y la del 2023 es una de ellas. Entonces, eso es muy crítico porque mientras la comunidad está esperando que la biblioteca sea un faro de esperanza como biblioteca pública que además fue un compromiso internacional con la UNESCO por allá hace 70 años, pues la situación hoy de la biblioteca en Medellín es con una precariedad financiera que nos genera muchísimas alertas a los concejales de Medellín. Adicionalmente, dicen los concejales citantes, las locaciones cuentan con goteras y humedades, algo que no se concibe para preservar archivos patrimoniales, libros y obras de arte. No tiene suficientes recursos, hay un aumento en la erogación de los gastos. Entonces, lo que fue un proyecto piloto de las Naciones Unidas en 1950 lo vemos olvidado de la ciudad de Medellín. Por otro lado, la ley 1379 del 2010 dice que el servicio de biblioteca es una cuestión de interés social, de utilidad pública. Por lo tanto, debe tener preferencia frente a cualquier otro servicio. Lo financiero, pero lo social, también inquieta a los corporados del distrito y los bajos niveles de cumplimiento de los indicadores de gestión en los principales programas de la biblioteca. La biblioteca no solamente tiene un déficit desde lo financiero, también su proyecto desde la dirección de la biblioteca. En el concepto mío como concejal es que no está inspirando ese diálogo interinstitucional y público y privado que se requiere de una biblioteca con la envergadura de la biblioteca pública piloto. Por ejemplo, la biblioteca pública piloto no es simplemente administrar un edificio, requiere generar otro tipo de políticas y de incentivos a la lectura, a la escritura y a la oralidad que no la estamos viendo en un plan completo de la biblioteca, que tuvimos la oportunidad en debate de escucharlo, pero no fue claro, no fue específico y lo que sentimos es que la biblioteca hoy, la verdad, no está siendo liderada como lo espera el sector cultural de Medellín y está perdiendo legitimidad en ese liderazgo. La planta de cargos no está bien remunerada a pesar de estar en el conglomerado público del municipio. No están nivelados y así no se puede conservar a los mejores talentos humanos en una profesión que es altamente especializada. Adicionalmente, se ha incrementado el uso de sus escasos recursos en la contratación de servicios con terceros. La biblioteca conserva un archivo fotográfico, un archivo histórico, libros, todos muy frágiles y una biblioteca que la infraestructura tenga hoy goteras y riesgos también en su construcción, pues es de suma preocupación porque fue una gran inversión de Medellín que se hizo entre el 2015 y el 2018 y que hoy, apenas unos años después, estamos viendo graves falencias y por eso hemos llamado a la Contraloría a hacer un seguimiento específico de cómo están siendo cuidados la hemeroteca, el archivo fotográfico y demás patrimonios que tiene la ciudad, las obras de arte que tiene la biblioteca. La totalidad de los argumentos y el detalle de las cifras de un lado y del otro se puede consultar en nuestro canal de YouTube. Busquen la sesión 676 del Consejo de Medellín. El Consejo de Medellín está preocupado por las altas tasas de accidentalidad y mortandad que se vienen presentando en las vías de nuestra ciudad. Estamos ocupando como región el primer puesto en siniestralidad en el país. 400.000 heridos el año pasado. Por eso hay que decir que ser peatón en Medellín es de alto riesgo. En el año 2022 232 muertos. Al ritmo que vamos este año vamos a estar cercano a los 260, 270. Cifras muy inferiores a gobiernos anteriores pero que preocupan porque son vidas. Hay menos muerte por cáncer de próstata en la ciudad que por accidentes o incidentes de tránsito. Entonces en ese orden de edad mi llamado es a que tenemos que trabajar más duro el tema de las muertes en las vías. Dos, 105, el 43% de las muertes por incidentes de tránsito son peatones. La mayoría de ellos son muertos por motos. Son accidentados o incidentados por motos. Así que tenemos que trabajar más el respeto a la vida por parte de quienes manejan la moto. Tenemos que trabajar más el respeto a la vida por quien maneja el carro, por el que maneja el bus, por el que maneja el transporte público, el taxi. Así que en ese orden de ideas el debate es para tratar de que entendamos que son vidas humanas las que cada año se están yendo pero también la cantidad de heridos. El año pasado 8.300 familias perdieron a una persona de su hogar en las vías y 700.000 salieron lesionados en un incidente de tránsito. Antioquia ocupa el primer puesto en departamentos con más afectación por la sinestralidad vial. Un promedio de 900 personas fallecieron el año anterior y 85.000 resultaron lesionadas. Medellín no es ajeno a este contexto nacional. El año pasado fallecieron 246 personas. En este momento son 141 personas que han fallecido 10 más que el año pasado para este corte pero no podemos seguir sumando y sumando y semando porque las cifras son exageradamente que tienen que llamar la atención para que entre todos tengamos una corresponsabilidad para atender esta situación. Es una problemática de salud pública que tienen explicaciones de múltiples razones. Creo que nosotros como ciudadanos no nos imaginamos el daño tan grande que hay al sistema de salud cuando vemos en muchas ocasiones en el día en las vías de la ciudad un incidente o un accidente vial donde hay heridos donde hay personas con traumas muy severas. Eso tiene unas consecuencias sobre el sistema de salud no solamente digamos sobre la movilidad porque cuando yo veo una moto en la calle con un accidentado pues claro toda la movilidad la ciudad de Medellín tiene unas consecuencias se para el tráfico ahí disminuye la velocidad y eso también tiene una situación que nos tiene que preocupar porque la ciudad está muy inmovilizada la ciudad tiene hoy muchos problemas de movilidad pero yo quiero que hagamos un énfasis es lo que implica para el sistema de la salud para el sistema laboral para lo que tiene que ver con la salud de una persona. Igual le preocupa al consejo que todos los días en zonas periféricas haya conductores de motos sin cascos sin respeto a las normas y a la vida misma de ellos que ponen en riesgo. Un promedio del 80% en estas muertes viales están involucrados una motocicleta no estamos estigmatizando a las motocicletas ni a los conductores de las motocicletas pero si es un actor vulnerable en este tipo de estadísticas ya sea como motociclista como pasajero de la motocicleta o inclusive victimarios en contra de los peatones que también es un número alto que se ha presentado en la ciudad de Medellín hasta el momento de los 141 52 peatones han fallecido y muchos involucrados como victimario una motocicleta. La falta de cultura ciudadana la flexibilidad en la norma el consumo de licor y sustancias psicoactivas la intolerancia la velocidad suman para que hoy contemos con estas estadísticas. Lo que hemos visto en la ciudad en todas estas experiencias que hemos vivido es que el ciudadano viola la ley de movilidad porque el otro lo hace y entonces ahí es donde la sanción social sí se vuelve un elemento importante y fundamental de esto. La administración igualmente tuvo que explicar lo que hace en materia de infraestructura su estado y mantenimiento marcación correcta y que las nuevas construcciones sean técnicamente diseñadas privilegiando al peatón y al ciclista como los más vulnerables de los actores en la vía. De acuerdo con las nuevas infraestructuras y con los nuevos intercambios viales que se han construido también se vela efectivamente para que estos tipos de proyectos este tipo de infraestructuras cuenten con este tipo de pasos. La solución es que respetemos las normas de tránsito que respetemos a los peatones a los ciclistas que utilicemos el transporte público de una manera articulada y segura y especialmente que para qué todo esto sin la vida no vale nada. La sesión 672 del 19 de julio que se encuentra en nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín muestra con detalle las cifras que hoy preocupan a la ciudad. Santa Elena es más que flores y eso se puede ver visitando las antiguas fincas y yeteras que hoy se convierten en verdaderos emprendimientos turísticos. Nos fuimos con el presidente del consejo a visitar esta zona. Veamos. Santa Elena es uno de los cinco corregimientos de Medellín pero cada año tiene su notoriedad por esta época de agosto cuando la ciudad toda se viste de flores y de silleteros en ese orgullo regional que dice que cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Esta es una familia que lo da todo y que lo hago todo por toda la vida. Hace 12 años fallece el esposo el padre de Natalia de Giovanni pero ellos siguen la tradición y con absoluta seguridad hay nietos de Leopoldina que van a estar haciendo lo mismo que están haciendo lo mismo así que no solo tradición sino que es que esto es patrimonio inmaterial de Colombia a veces no calculamos cuando hablamos más de la feria no calculamos a quien le hacemos daño la feria está viva ellos la hacen viva y hermosa pero no solo la feria estas fincas silleteras están todo el año para el turismo todo el año las manos de ellos la capacidad la inteligencia de ellos está puesta para todo el año para el turismo ecológico ambiental que viene a Medellín Doña Leopoldina es pionera de la feria de las flores de Medellín desde hace 48 años es silletera la visitamos en su finca en la vereda Piedra Gorda en este momento somos 550 silleteros tenemos 400 adultos o sea que son mayores de 18 años tenemos 50 juniors que son de 12 a 17 que eso se rifan cada año y son 50 niños que son de 7 a 12 50 infantiles y tenemos también 50 silletas comerciales que son la representación de las empresas de la ciudad de Medellín y tenemos 35 pioneros que son aquellas personas que ya no pueden cargar su silleta por una otra razón como es por ejemplo que esté enfermo o que ya tiene mucha edad ya no pueden cargar la silleta son empresas individuales que bajo la sombrilla de la corporación silletera quieren salir adelante y durante los más o menos 30 o 35 años que llevo de ser silletero he obtenido 49 premios ganados y en los 49 premios ganados he tenido esa oportunidad de tener tres absolutos ¿qué es un absoluto? un absoluto es la silleta más linda que sale a desfilar a la ciudad de Medellín y es calificada por el mejor jurado calificador y es la ganadora de ganadores pero lo sorprendente es que cada nueva generación de silleteros le agrega a sus fincas con sus familias un nuevo componente tenemos el tour silletero tenemos aproximadamente una capacidad de 70 80 personas y contamos con diferentes atracciones en nuestra finca dentro de ellas están los jardines ornamentales que son los típicos de las casas campesinas también tenemos entonces un mirador con panorámica el valle de aburra una vista muy bonita de nuestra ciudad todo nuestro lugar es muy instagramiable van a encontrar espacios para tomarse fotos y llevarse bonitos recuerdos contamos con un avistamiento de pavos reales muy bonitos también tenemos un museo silletero con exhibición fotográfica todos nuestros premios como silleteros y grandes o muchos elementos de valor histórico para nosotros vamos por un sendero que nos conduce al mirador de las flores y ahí van a poder observar el cultivo tradicional que son esas flores que sembramos para la elaboración de la silleta y son semillas que mi papá conserva desde los abuelos y este año contamos con una nueva atracción que es una mano de Dios y un girasol gigante único en nuestra región para que vengan y se tomen fotos y disfruten de esa panorámica tan linda que tenemos sobre todo de flores flores porque nosotros Santa Elena somos cuna de silleteros y somos agricultores y floricultores lo cierto es que las fincas y su desarrollo turístico están abiertas y al servicio de la ciudadanía todo el año ustedes saben que esta no es mi casa este no es mi jardín esta es la casa de todos ustedes tanto a los colombianos como a los extranjeros al mundo entero que se vengan pues que aquí los estoy esperando en la finca silletera el pensamiento con los brazos abiertos para quienes nos visitan la feria puede ser en agosto pero para los visitantes nacionales extranjeros incluso para los que vivimos acá pues podemos hacer esas visitas y esas historias y esos recorridos silleteros durante todo el año ustedes no duden en ir a Santa Elena invitamos a todos los paisas que vienen del exterior pégase en la rodadita véngase para Santa Elena véngase para Medellín disfrute la feria de las flores el próximo 7 de agosto todos vamos a salir aplaudir a los silleteros a las silleteras vamos a aplaudir a la corporación vamos a aplaudir a esa universidad que tienen ellos desde el aprendizaje ese activo enorme como un valor agregado que tiene el país así que felicitaciones Leopoldina Natalia Giovanni Sofía ustedes hacen quedar muy bien a Medellín Antioquia y al país vénganse para Medellín y disfruten esto que es hermoso es único en el mundo el desfile de silleteros ellos van como muestra a Río de Janeiro a Guatapé a Barranquilla a Cali a Bogotá desfilan por todo el mundo llevando el nombre de Medellín felicitaciones Leopoldina Giovanni Natalia felicitaciones a la corporación y que viva la feria que viva el desfile de silleteros todo tiene una cara y un sello y la feria de las flores nos hace poner los ojos en el corregimiento de Santa Elena en sus silletas y en sus silleteros allí hay unos problemas de ciudad de fondo de un territorio que se transforma Santa Elena es sin duda el corregimiento de mayor visibilidad y de reconocimiento cultural y turístico las razones para ello están relacionadas con su pasado lleno de tradición la cultura silletera y su riqueza paisajística y de naturaleza está ubicado al oriente de la ciudad y es uno de los cinco corregimientos que conforman el área rural del distrito de Medellín se constituye como corregimiento en el año de 1987 a partir de la aprobación del acuerdo 54 del consejo de Medellín nuestra cultura silletera hoy es reconocida como patrimonio inmaterial de la nación donde tenemos una gran responsabilidad en garantizar esa conservación y esa preservación de esos saberes ancestrales y hoy el ente gestor que es conformado por miembros de la corporación de silleteros de Santa Elena también miembros de la comunidad la Secretaría de Cultura al Ministerio de la Cultura están llevando esta cultura a nivel internacional presentándolo como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO lo cual se viene haciendo un trabajo muy importante justamente para preservar esas tradiciones que han pasado de generación en generación su cabecera se sitúa a 17 kilómetros de distancia del centro de la ciudad tiene una extensión de 7.412 hectáreas Santa Elena hace parte del altiplano oriental de Antioquia uno de los dolores de cabeza ha sido siempre su vía de acceso hoy en reparación nosotros hicimos un ejercicio muy importante de diálogo con la gobernación de Antioquia donde ellos reconocieron que eran los propietarios de la vía al ser una vía departamental se hizo un primer estudio que arrojó que la rehabilitación tenía un costo aproximado de 125 mil millones donde entonces se iniciaron obras en un proceso de rehabilitación progresiva de la vía donde para este año se están ejecutando los primeros 35 mil con unos tramos de una tensión de 8 puntos críticos que eran los más afectados para la transitabilidad y una pavimentación de 7.5 kilómetros distribuidos en la parte del sector central y desde el 8 de marzo hasta las trucheras la feria y la visibilidad del corregimiento deben servir para que más entidades públicas y privadas ayuden a preservar el patrimonio arqueológico y natural de Santa Elena que es más que flores y silletas nosotros en el corregimiento de Santa Elena además de que todas las fincas silleteras tienen abiertas sus puertas para que quienes nos visiten vayan y conozcan y aprendan de la cultura de la tradición del proceso de la elaboración de las silletas también tenemos una programación especial en el parque principal que es la semana cultural silletera que va del 3 de agosto al 6 de agosto donde invitamos a todos los habitantes de la ciudad de Medellín y a quienes nos ven que vengan que conozcan de la cultura que disfruten de las fiestas que apoyen el talento local acá tenemos una parrilla a todos artistas locales donde vamos a pasar unos momentos muy agradables la sobrepoblación y la ocupación irregular del espacio público y el abuso con los índices de densificación que violan las normas del territorio es su mayor problema en la actualidad a raíz de las situaciones que se presentaron por las actividades de control urbanístico se creó una mesa de diálogo Santa Elena Sostenible que justamente lo que busca es establecer un modelo de ocupación que pueda coexistir entre la habitación de las personas el desarrollo turístico y también la protección y el cuidado de los ecosistemas la acción del consejo es de mediación a muchos de los nuevos problemas que se presentan por la ocupación de este territorio Medellín le debe mucho a Santa Elena por la alegría de estas fiestas bellas y coloridas que traen turistas de rama económica y reconocimiento mundial Santa Elena y su tesoro los silleteros deben ser cuidados y preservados del turismo y esa ocupación irracional que parece le quita la virtud como corregimiento y así llegamos al final de esta emisión ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín y allí ver en detalle los temas tratados hoy y los que hacen parte de la agenda del Consejo de Medellín de la R de la R de la R de la R CC por Antarctica Films Argentina